Muy bien, continuamos por aquí con el profe Tiago Carvalhos hablando sobre otros órdenes de peces presentes aquí en Sudamérica. Profe, tiene la palabra. Muchas gracias, Tatiana. Entonces volvemos para esta segunda parte y parte final de la clase. Parte final también sobre la diversidad de peces y algos dulces. Antes de empezar, solo comentar estos registros que Tatiana puso ahí en el chat. Yo creo que este es el único registro que conozco también de Juan Bogotá y Javier para la cuenta del Orinoco. Yo creo que es el parque Tuparo. Tampoco conozco el registro, como Otto había comentado, para la Orinoquía en Venezuela. Entonces, seguimos con esta segunda parte y terminamos. Yo creo que antes de más de una hora y pico ahí, terminamos la clase. Profe, usted puede ver en este momento el chat. Pablo, buena pregunta. Entonces, la pregunta de Pablo, si ustedes miran el chat, es si se ha encontrado fósiles en la zona transandina de grupos de peces que por ahora no están registrados solo, que están registrados solo para parte cisandina. Sí, esto es un aspecto muy interesante, ¿no? Entonces, cuando en la clase sobre siluriformes, cuando hablé sobre estas reconstrucciones geográficas ancestrales, de cómo era ya la hidrografía en estos periodos pasados, en Oligoceno, Mioceno, periodos más antiguos, ustedes miraron que básicamente la región donde hoy es Orinoquía, y también yo creo que parte de la cuenca del Magdalena y parte del Amazonas, eran conectadas, ¿no? Fasían parte de un grande sistema que corría al lado de los Andes, ¿no? Un sistema que en inglés se llama, que corría en la Sub-Yandine Fallen Basin, esta cuenca que se queda al lado de los Andes. Y estos sistemas tenían peces que hoy en día encontramos solo en la Amazonia y Orinoquía, ¿no? Lo que sugiere, y esto es algunos registros fósiles que tenemos para la región de Colombia, y que hoy en día sería la cuenca de Magdalena. Entonces, por ejemplo, ahí vemos registros de fósiles de Arapaima, por ejemplo. Arapaima, también la cachama, ¿no? La cachama que es colosoma, creo, hay fósiles de colosoma. Fósiles también de los grandes bagres, yo creo que hay una especie de brachplatístomo, por ejemplo, descrito de estas regiones, ¿no? Entonces, yo creo que hay ahí, pelo menos algunas formaciones, yo creo que la venta en Colombia ahí es una, ¿no? Que trae, que actualmente es una región donde es la cuenca de Magdalena, creo, pero que tiene registros de especies que hoy en día se encuentran solo en la cuenca del, pelo menos naturalmente, ¿no? En la cuenca del Amazonas y Orinoco, ¿no? Esto sugiere que estos sistemas estuvieron conectados, ¿no? Y después ahí del aislamiento, ¿no? El levantamiento de las cordilleras, ¿no? Y el aislamiento de, digamos, de Magdalena y la cuenca del Maracaibo también, ¿no? De estos otros sistemas cisandinos, Orinoco y Amazonía, las especies que estaban ahí desaparecieron. En algún momento se extinguieron. Entonces, son más de un registro que estas cosas ya estuvieron conectadas en un pasado, ¿no? Porque hay fósiles ahí, principalmente de estas cosas grandes, de Arapaima y Bractoatístico, de cosas que hoy en día solo existen en la cuenca del Orinoco y Amazonía. ¿Viste? Entonces, sí, Pablo. Es encontrado cosas así. El propio registro en la formación de Urumaco en Venezuela, ¿no? Hay cosas ahí que son típicamente grupos cisandinos, ¿no? Grupos que viven o en Orinoco o en Amazonía. Listo. ¿Más alguna pregunta, algún comentario? Seguimos, entonces. Bueno, en esta segunda parte, básicamente hasta acá vimos estos grupos de esta primera división de mails, ¿no? Los grupos primarios en aguas dulces, ¿no? Grupos que ya están bastante tiempo ahí evoluindo en aguas dulces, ¿no? Y que están bastante adaptados y tienen poca resistencia ahí a ambientes dulzadinos también, ¿no? Entonces, hablamos ahí sobre los osteoglossiformes, ¿no? De la piramboia, los dipnoides, los peces pulmonados. Pero también hablamos de las rayas, ¿no? Los potamatrigonides, que son en realidad grupos ya un poco más vicarios, ¿no? Según la clasificación de Maers, ¿no? Grupos que más recientemente invadieron las aguas dulces, ¿no? Entonces, seguimos ahora hablando de algunos de esos grupos de la división secundaria de Maers y también de esta división que Maers llamamos de Vicario. En esta división Vicario estarían algunos de estos clupeiformes, ¿no? Y podemos ver representantes ahí tanto en la familia Pris de Gasteride en aguas dulces, también la familia clupeide, ¿no? No está ahí, pero la familia clupeide tiene representantes en aguas dulces, en el continente suramericano, y en Graulide también, ¿no? Es interesante poner acá que estas clasificaciones más recientes sugieren que el clupeiformes, ¿no? O mejor diciendo, este grupo grande, donde está el clupeiformes, que se llama clupeomorfa, es grupo hermano de los osteofísicos, ¿no? Forma un grupo que es grupo hermano de los osteofísicos. Entonces, los osteofísicos, más antiguamente, tienen algún parentesco con los clupeomorfanos, donde están los clupeiformes, ¿listo? Bueno, poniendo la filogenía, la filogenía acá de clupeiformes, ¿no? En este trabajo de Egan y colaboradores, ¿no? Donde estaba interesado en realidad, en examinar los gremios trópicos de cada uno de estos grupos de clupeiformes, ¿no? Pero yo pongo en estos cuadrados azules acá, los grupos que se encuentran en aguas dulces, aguas dulces acá en nuestro continente, ¿no? Entonces, vemos algunos de una radiación bastante interesante acá, por ejemplo, de engrolivir en aguas dulces, pero eventos distintos aquí de invasión en aguas dulces, ¿no? Por ejemplo, el género Pelona acá, en esta otra familia acá, y Lichet también es un grupo que tiene representantes en aguas dulces también, y Ginosardinia también es otro que tiene representantes en aguas dulces, ¿no? Entonces, podemos ver acá que tuvieron pelo menos más de uno evento de invasión de aguas dulces por estos clupeiformes, veniendo ahí de ambientes marinos, ¿no? O sea, uno de los ancestrais probablemente eran peces marinos, ¿no? Este trabajo, como decía, intenta investigar la evolución de la atrofía, de los gremios trópicos en este grupo, ¿no? Entonces, podemos ver acá que la gran parte de los peces en este grupo clupeiformes son plantívoros, son zooplantívoros acá, en este caso, ¿no? Y básicamente esto era el estado ancestral del grupo, ¿no? Entonces, el ancestral de toda esta diversificación de los clupeiformes tenía estas condiciones, ¿no? Lo que les estimo es que hubieron varios cambios desde la zooplantivoría para otros tipos de alimentación, de dietas acá, como podemos ver. Varios eventos evolutivos, ¿no? Veniendo desde un zooplantívoro hacia un pisívoro, hasta un pece que come crustáceos, hasta un pece que come cetos terrestres, ¿no? Pero no hubo ningún cambio volviendo. O sea, cuando uno salió de la zooplantivoría, este grupo no volvió a zooplantivoría. Eso es interesante. Y una cosa similar en términos de si se compara la herbivoría con la no herbivoría, ¿no? Podemos ver varios eventos de no herbivoría yendo para para el vivoría, pero ninguno volviendo para este estado. Entonces, algunos algunos eventos evolutivos ocurren más, son más comunes que otros, ¿no? Bueno, entonces, hablando en específico de ingraulide, ¿no? Ustedes pueden ver en algunos sitios el uso de ingraulide también, ¿no? Ingraulide, pero yo creo que más común y quizás el correcto, ¿no? Es en ingraulide, ¿no? La familia. Entonces, contiene ahí más o menos aproximadamente 30 especies en estos ambientes de agua dulce, ¿no? La familia es mucho más diversa en ambientes en ambientes marinos, estas sardinitas, ¿no? Son conocidas ahí de estas grandes cuencas, ¿no? La Amazonas, Orinoco, los ríos costeros de las Vianas, ¿no? La Cuenta de la Plata, el San Francisco en Brasil, también hay especies de ambientes de ahí, ¿no? Y también, a veces, en algunos ríos más pequeños costeros, ¿no? La costa del Atlántico, por ejemplo, se encuentran algunas sardinas ahí viviendo en ambientes bastante de agua dulce, ¿no? En general, son conocidas de ríos grandes y tamaños de medios a grandes, ¿no? A veces, las quebradas de ríos más pequeños no son muy comunes en las sardinas y el tamaño puede variar en general entre 10 y 20 centímetros, pero hay miniaturas bastante pequeñas, hay un género de miniaturas llamado Amazonas Pratos, ¿no? Que el máximo ahí tiene ahí 2 centímetros de longitud estándar, ¿no? Entonces, encontramos también miniaturas dentro de los ingraulides de agua dulce. Son en general plantófagos, ¿no? el elemento del planto, ¿no? Y hasta por esto se puede ver un grande número de rayos, de bráqueospinas, que se llaman, Esos rayos asociados a los arcos branquiales que vemos en los peces, ¿no? Entonces, en estos peces se ve un grande número de rayos, ¿no? Esas espinas ahí se direccionan hacia la frente, ¿no? En el arco branquial. Un grande número de rayos grandes, ¿no? Bastante largos y también bastante juntos uno al otro, ¿no? Entonces, se cree que eso está asociado a esta plantivoria, ¿no? Los peces básicamente filtran el plántum usando estas partículas, ¿no? Que se queden en el plántum usando estos rayos bastante largos y unidos, ¿no? Muy fácil de identificar ahí un ingraulidide, ¿no? Tiene un hocico bastante largo, ¿no? Con casi como si fuera una nariz grande ahí y bocas largas también, ¿no? Se puede ver que la boca pasa, sobrepasa por mucho el límite posterior del ojo, ¿no? Entonces, se ve que el límite de la boca llega hasta casi el preopérculo acá, ¿no? Entonces, se identifica fácilmente un ingraulido por estas características. Además, muchos de ellos no tienen una línea lateral, no tienen una línea lateral ausente, ¿no? Y lo que llamamos de una quilla abdominal. Entonces, en el ventre, en esta porción acá, forma como si fuera una punta, ¿no? Una quilla de un navío, ¿no? Una región bastante, bastante, como si fuera una punta, ¿no? Y grande parte de los ingraulido y van presentar estas sillas. Entonces, solo mostrando un poco de la diversidad, este género acá es el género miniatura, ¿no? Como pueden ver acá, que es Amazon los pratos, ¿no? Bastante, con el cuerpo bastante transparente, ¿no? Yo creo que Amazon los pratos en específico no tiene la quilla, no tiene esta quilla abdominal, pero casi todos los otros géneros de ingraulido van a tener esta quilla. Entonces, acá vemos un poco de la diversidad de géneros que se puede encontrar, por ejemplo, en la región amazónica, ¿listo? Bueno, la otra familia que tiene bastantes representantes en aguas dulces es Priti Gaterine, ¿no? Entonces, tenemos ahí algunos géneros, ¿no? Elischa, Pistigaster, Pelona, que es un género que tiene dos o tres espécies y que son espécies que pueden llegar a tamaños bastante grandes, ¿no? Ahí aproximadamente 50 centímetros, ¿no? Pero en general son peces de medio o pequeño o porte entre 20 e 25 centímetros, ¿no? También, así como las así como los engralidides son en general habitan ríos grandes y medios, ¿no? Los canales, las callas de estos ríos grandes o medios, ¿no? No se encuentran ambientes más pequeños y tampoco no se encuentran mucho también esos ambientes laterales de estos ríos, ¿no? Son conocidos de las cuencas del Amazonas, Orinoco y los ríos coteros de las Vianas, pero también yo creo que en el río de la Plata, yo creo que por lo menos una especie de pelona se encuentra en la cuenca del Paraná Paraguay, ¿no? Bueno, como características morfológicas, la circulación de la mandíbula inferior se queda debajo o justo detrás del ojo, ¿no? Ellas poseen una aleta anal bastante larga con 30 radios o más, es una característica de Pristigaterides, ¿no? Y possuía unas pequeñitas aletas pélvicas, ¿no? Bastante reducidas, ¿no? Y tiene una posición un poco más anterior, ¿no? Y possuía aquí una serie de escudos, possuía también esta quilla abdominal y possuía una serie de escudos en este vientre, ¿no? Es como si fosse una sierra más o menos, ¿no? Entonces, esta característica se encuentra en los Pristigaterides. Un poco de la diversidad, Es un grupo muy diverso, cerca de cinco especies, ¿no? Pelona es un género bastante interesante que muchas veces es usado comercialmente por contener individuos más grandes, importante en algunos puntos de pesca, ¿no? Por lo menos dos especies de pelona se conectan. y Pristigaster que otro género ahí que se encuentran, creo que una o dos especies que se encuentran en las vienas y en los ríos coteros de las vienas. Buenas. Los próximos grupos que yo voy a hablar en la clase, no todos, pero grande parte, pertenece a este grupo que se llama Ovalentari. Este grupo fue propuesto en clasificaciones anteriores a esta de Betancourt. Es un grupo grande dentro de los acantomorfos. Los acantomorfos son los desconocidos por contener especies que tienen una letra. En general, peces con aletas dorsales con una serie bastante grande de espinos duros. Acanto quiere decir esto. Entonces, dentro de esos acantomorfos, grande parte son especies que viven ambientes marinos, que tienen representantes marinos. Pero quizás Ovalentari va a ser el grupo que tiene más representantes en aguas dulces dentro de este acantomorfo. Entonces, podemos ver acá en azul, en estos cuadrados azules, varios grupos, varias familias dentro de Ovalentari que van a tener representantes marinos. Y con esto podemos ver que estas invasiones también son probablemente invasiones independientes de estos ambientes marinos. O sea, la invasión de los belónidos al ambiente de agua dulce, disculpa, no tiene nada que ver con la invasión independiente de esta invasión que hubo por parte de los ciprinodontiformes, por ejemplo. Entonces, son grupos con orígenes diferentes en los ambientes de agua dulce. Y tampoco, y también son grupos que están en clasificaciones diferentes, en divisiones diferentes de estas divisiones de peces de agua dulce de mails. Algunos son considerados secundarios, como los cíclidos y los ciprinodontiformes, y otros son considerados peces vicarios, como los propios belonides, que tienen solo algunos representantes dentro de esta familia que se encuentran en aguas dulces. Empezamos a hablar quizás de la familia más importante en términos de diversidad en este grupo, que son los cíclidos. Entonces, es un grupo bastante diverso con muchas especies. Cíclida es una de las familias que más tiene especies en general, tanto contando con agua dulce y con vientos marinos. Cíclida es una familia que más tiene especies. Yo creo que quizás la más diversa, los gobirios son muy diversos, entonces, un gobirio es una familia bastante diversa, pero sí está entre una de las más diversas. Y esto principalmente se da por el fato de las grandes radiaciones de ciclos que encontramos en los lagos africanos. La fauna, la diversidad en la región tropical es, sí, bastante importante, pero no es tan importante comparado como cuando comparamos estas grandes radiaciones en los lagos africanos. Entonces, algunos de estos lagos tienen más de 500 especies, un número bastante grande de especies de ciclos de una región relativamente pequeña, que es un lago, es un lago grande, pero aún comparado con con una cuenca es algo más pequeño y que tiene bastante diversidad. ¿Cómo reconocemos un ciclo? Entonces, en términos de los ciclos neotropicales tenemos cerca de 415 especies descritas, ¿no? Todos los ciclos neotropicales forman un grupo monoflético, como vamos a ver después, de la subfamilia Yofagin, creo. Entonces, todos estos son parte de un grupo monoflético, los ciclos neotropicales. El tamaño varía mucho, desde 2 centímetros hasta tamaños bastante grandes, como la cicla, que llega hasta casi un metro. Los apistogramas, por ejemplo, son ciclos mucho usados en acuarios, en acuarismo, que son bastante pequeños, no pasando mucho de los 2 centímetros, considerado miniatura. Una característica que es bastante fácil de utilizar para reconocer grande parte de los ciclos en esta división en la línea lateral. La línea lateral va a tener una porción anterior acá y una porción posterior en el cuerpo. Tiene esta división y es formado por dos partes. La parte de los ciclos van a tener eso que se queda bastante fácil de reconocer un ciclo. y además se reconoce grande parte de los cíclidos en Sudamérica que se diferencia de los cíclidos en otros continentes como África y Asia también por este pliegue del labio inferior que en general cubre la parte posterior del labio superior como podemos ver acá entonces como el labio inferior se queda básicamente arriba de esta porción del labio superior el labio superior está acá abajo en cuanto al tipo africano es como si fuera al revés al contrario la parte del labio inferior se queda aquí abajo de este labio superior esto que llamamos de tipo americano y tipo africano entonces casi todos ciclos sudamericanos van a tener este tipo hay algunas excepciones yo creo que la cicla por ejemplo tiene un tipo africano algunos géneros que van a tener el tipo africano de composición del labio pero en general se ve en los cíclidos sudamericanos este tipo que llamamos de americano ¿listo? bueno en términos de sus hábitos en general en hábitos lénticos hábitos laterales a los ríos y quebrados pero algunas especies varias especies encuentran también ambientes bastante correntosos rápidos que son los llamados reófilos o reófilos no sé cómo se dice pero tiene esta asociación a estos rápidos entonces varias especies por ejemplo de creniciclas se asocian son encontradas somente en este ambiente de los ríos donde el agua tiene una corriente bastante fuerte acá la filogenia de cíclide entonces podemos ver todos los cíclides neotropicales en este grupo acá que forman un grupo monofilético yo creo que la subfamilia geofagini y dentro de geofagini tenemos un sistema de clasificación con tres no yo creo que es acá este es el grupo suramericano que tenemos entonces tenemos este sistema de clasificación con tres tribos geofagini geofagini sigla somachini y heroini entonces alguno de estos representantes entonces heroini es la familia más diversa yo creo que es la tribu disculpe la tribu más diversa dentro de los cíclides entonces grande parte de esta diversidad se encuentra en la parte de la América Central entonces algunos heroines van a ser encontrados en Sudamérica pero grande parte van a encontrar en la región de la América Central ciclosoma chini que es un grupo más pequeño una tribu un poco más pequeña en términos de diversidad y geofagini que vamos ver ahí una gran diversidad también con varios tipos morfológicos en términos de cuerpo es una diversidad bastante grande en geofagini también un aspecto interesante de la evolución de los cíclidos acá los cíclidos suramericanos fue la invasión de este grupo en la América Central entonces básicamente fue un grupo que se empezó a diversificar en la América del Sur que tiene esos primeros sus primeros eventos de diversificación en la América del Sur pero después en algún momento acá durante la evolución de Erroili creo que quizás acá hubo una invasión de la América Central o sea un migrante ahí se dispersó desde la América del Sur invadió estos ambientes de aguas dulces en la América Central y esto está asociado a una grande diversificación de este grupo imagínate el ancestral del cíclido llegó en una parte un continente donde la diversidad no era muy grande entonces no tenía una grande competencia encontró una grande gama de ambientes ahí donde los nichos todavía estaban abiertos y no tenía competencia en estos ambientes entonces por esto se asocia a esta ausencia de grupos en la América Central y esta invasión de los cíclidos con esta grande diversificación que ocurrió entonces algunos trabajos como Hernán López Fernández y sus estudiantes mostran esto que básicamente casi todo espacio morfológico que vemos acá en verde los heroines de América Central es el mismo espacio morfológico que vemos en los cíclidos de América del Sur o sea en un periodo muy rápido muy corto de tiempo este grupo se diversificó en términos morfológicos para cubrir cubrindo casi todo este espacio morfológico o sea surgieron varios cíclidos con adaptaciones para varios tipos tróficos y también varios tipos de ambientes acá en América Central ¿no? Entonces uno cuando examina la diversificación cuando mejor cuando compara la diversificación de los cíclidos en América Central con los cíclidos en América Sur ve esta diferencia en términos de la diversificación en términos morfológicos ¿no? Entonces este es un gráfico que se llama divergencia por tiempo en relación a tiempo ¿no? Entonces podemos ver en este R los niveles de divergencia o sea comparando la morfología de estas especies las diferencias morfológicas que uno observa ¿no? y en este R acá vemos el tiempo ¿no? Entonces cuando comparamos los heroines que fue el grupo que invadió la América Central vemos que hay un aumento en las diferencias de estos grupos cuando comparados cuando estos grupos son comparados ¿no? Entonces aumentó la divergencia ok después no aumentó tanto disminuyó pero hubo un pico acá ¿no? y esto está hablando del cuerpo y esto está hablando de las placas ventígeras ¿no? Entonces las placas ventígeras acá en cíclido tienen un rol bastante importante ¿no? que es la la quebra del alimento ¿no? son placas asociadas a los arcos blanqueales y en cíclido tiene este aspecto específico ahí aspecto característico que las placas acá son dos lados ¿no? y estas placas son fusionadas en la porción mediana ¿no? Entonces es una característica también de cíclido ¿no? Y también podemos ver en este gráfico que aumentó bastante la divergencia cuando acá en este grupo de América Central ¿no? Y cuando comparado con los cíclidos en América del Sur la evolución fue más o menos normal ¿no? Entonces las las con con el pasar del tiempo la disimilitud van disminuyendo ¿no? Los grupos van se quedando más más similares y al revés lo que pasa acá cuando examinamos solamente los heroines este grupo que invadió la América Central ¿no? Un aspecto bastante importante en los cíclidos ¿no? Que fue el aumento de esta diversificación tanto en términos de número de especies cuanto también en términos de 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 sus morfologías cuando este grupo invadió invadió América Central y encontró estos ambientes aún bastante vacíos ¿no? bueno principalmente cuando uno se compara con América del Sur ¿no? ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Tranquilo entonces seguimos entonces esto que yo quería traer de de cicles ¿no? Esos aspectos bastante evolutivos bastante interesantes es un grupo modelo bastante usado para estudiar evolución tanto tanto en África como en los lagos ¿no? africanos es un grupo que tiene una cantidad enorme de 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 artículos de estudios ¿no? pero también se parece que que en la región neotropical América del Sur también es un grupo interesante de estudiar aspectos evolutivos ¿no? Bueno el próximo grupo que yo traigo acá también incluido en esta ovalentaria son los polisantrídeos ¿no? entonces es un grupo pequeño con pocas especies creo que alrededor de tres tres especies quizás un poco más en monocir acá principalmente ¿no? que son los conocidos los peces de hojas ¿no? entonces si uno mira la filogénia que trae Betancur tiene alguna posiblemente este grupo está relacionado ¿no? muy lejos de los ciclos ¿no? grupo que puede estar ahí más o menos próximamente relacionado con los ciclos en esta filogénia entonces entonces características de los policentrídeos los famosos peces de hojas tiene un cuerpo bastante comprimido lateralmente ¿no? una boca bastante grande y bastante protáctil o sea la boca básicamente sale ahí esos huesos se extenden entonces les da una protáctilidad bastante grande ¿no? y un padrón de color que imita hojas muertas como podemos ver acá ¿no? este peces casi se camufla ahí con el ambiente atrás ahí por parecer mucho como una hoja muerta ¿no? hasta el monocirros tiene una como un cirro acá un filamento en la porción del labio inferior ¿no? que se se parece mucho como esta partecita que se conecta ahí al talo de tallo de la de la hoja ¿no? entonces bastante similar ahí a una a una este colorido y también estas características morfológicas son bastante similares a una hoja muerta ¿no? lo que hace con que se camufla ¿no? hasta mismo su comportamiento ¿no? uno cuando colecta un pez hoja en general el pez se queda parado ¿no? no se movimenta intentando imitar una hoja muerta que fuera de agua estaría parada ¿no? entonces este comportamiento también le ayuda ahí a se mezclar con el ambiente ¿no? tamaños en general pequeño de 3 a 8 centímetros y una característica que grande parte de la espécie no posiciona la lateral en los lados del cuerpo listo seguimos hablando de este otro grupo de esta otra orden que son los ciprodontiformes ¿no? entonces en esta orden vamos tener por pelo menos cuatro familias que son bastante importantes ahí en Sudamérica poesilide la familia de los famosos gupis no rivolide que es la familia de los peces anuales y esta es la que tiene un número más grande de especies 468 son bastantes especies anablipide que es una familia un poco pequeña y ciprodontide que es una familia relativamente diversa pero en Sudamérica básicamente vamos tener solo 46 especies y un género que es orestias entonces no hay muchos representantes en Sudamérica de ciprodontiformes esta filogenia en el lado derecho examinó la evolución de algunas características en este grupo de ciprodontiformes básicamente la evolución de la viviparidad entonces vamos a ver muchos grupos que son vivíparos los por ejemplo la hembra trae los alevines en la barriga por mucho tiempo hasta esos alevines salieron entonces muchas especies son vivíparas y muchas especies de este grupo también son anuales o que quiere decir anuales son peces que durante la estación de sequía cuando va a empezar la estación de sequía depositan sus huevos en esta agua que está secando este barro por ejemplo y estos huevos van a quedar ahí durante la estación de sequía y van a empezar a desarrollar en la próxima estación de lluvias o sea anuales básicamente el pece vive un año solo el pece tiene toda solamente la estación de lluvias para desarrollar crecer alimentar y se reproducir son peces que tienen este comportamiento anual y tienen esta capacidad de quedarse ahí en estos ambientes secos que llamamos de anualismo entonces este paper de Helmster y colaboradores básicamente usó la filogenia de este grupo de los epidodones para evaluar la evolución de estas dos características y evaluar la diversificación de estos grupos si la diversificación de esta característica tiene que ver con aumento o disminución en las tasas de especiación de cada uno de estos grupos o que básicamente este paper observó que fueron diversos eventos de aparecimiento de estas características entonces yo creo que de viviparidad pelo menos dos o tres eventos donde el grupo no era vivipro y se tornó vivipro las peloticas blancas acá esto es un evento y las peloticas blancas acá esto es otro evento yo creo que quizás aquí otro evento no sé pero pelo menos dos veces dos eventos dos o tres eventos independientes de la evolución de esta característica de viviparidad en los primeros informes y varias veces la evolución de esta característica de la anualidad también como podemos ver en estas peloticas rojas entonces por lo menos tres o cuatro eventos distintos de cada evolución de esta anualidad entonces uno cuando compara las tasas de especiación de estos linajes que son vivipares o que son anuales con tasas de especiación de grupos que no tienen estas características aquí en gris uno ve que parece que los vivipares tienen una tasa de especiación más grande entonces acá en esta gráfica está mostrando la tasa de especiación más grande que los que no son vivipares que es el grupo que está acá entonces parece que esta característica de viviparidad también ayudó a diversificar más pero esto no parece ser verdad en términos de la anualidad o sea peces que son anuales tienen tasas de especiación bastante similares a los peces que no son anuales este paper que observa esto que parece que la viviparidad fue un evento evolutivo importante para la diversificación de los tipos uniformes pero quizás la anualidad no tanto no hubo un cambio muy grande comparado con cosas que no son anuales con linajes que no son o no listo la pregunta ustedes compreenden estos conceptos cuando se compara tasas de especiación y examina usa una filogenía para comparar a estas tasas de especiación alguna pregunta acá o valentario que quieres decir alguna cosa con huevos yo creo que grande parte de los peces que tienen huevos que son adhesivos que se pegan al substrato por ejemplo que tiene alguna cosa superficial que les ayuda a se pegar al substrato yo creo que salió de ahí el tema esta característica de los huevos ser adhesivos se pegar al substrato si los ciclos tienen solo un par de narinas otra característica que podemos incluir ahí y y y Pablo pregunta si yo 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 explico más una vez esta última parte de anualidad enrique pregunta que sobre después hablamos sobre 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 pues pues si de enrique listo bueno entonces solo para volver acá en esta gráfica entonces básicamente acá no parece que viviparidad tiene una relación con anualidad o sea los grupos que son anuales no son los mismos grupos que son vivipar listo pero lo que examina son las que examinó fueron las tasas de especiación los cambios en las tasas de especiación en cada uno de estos linajes entonces se compara se compara por ejemplo el grupo la linaje acá no era vivipara y tampoco anual entonces ella tiene una tasa de especiación o sea contar contando estos eventos de especiación por años pasados pero después en esta rama cuando surgió esta viviparidad parece que estos eventos se quedaron de especiación o sea esta división de las ramas acá es divulgación se quedaron más frecuentes más próximos internos de tiempo uno de lo otro do que comparado con el antes con el anterior cuando no era vivipar entonces por ahí se puede examinar estas tasas de especiación y se comparar una linaje que tiene esta característica con linajes que no tienen esta característica entonces básicamente este gráfico está comparando esto una tasa de especiación más grande en los viviparos que comparado acá en gris y a los grupos que no son vivipares básicamente es esto que está comparado vamos a hablar un poquito sobre cada uno de estos grupos empezando por anablepide este grupo más pequeño entonces anablepide básicamente en sur américa tiene dos dos géneros geninzia que es un género que se queda más en las porciones al sur del mercado sul entonces no se encuentra acá en colombia geninzia básicamente algunas especies que están en el paraná paraguay en brasil argentina uruguay y también especies que están en esta parte sur costera de brasil un grupo que puede ser caracterizado por el dimorfismo sexual entonces por ejemplo el macho va a tener la aleta anal modificada acá formando más o menos como si fuera un tubito un tubito que se usa para la inseminación inseminación entonces es una característica que va vamos a ver en anablepide la aleta anal es modificada y forma un tubito que este macho usa para inseminar la caída y además este pece bastante extraño acá que son el género anablepis yo creo que hay dos o tres especies acá en América del Sur quizás dos en América del Sur y más una en América Central y son peces bastante costeros no se ve anablepis fuera de esta zona de marea tampoco serían muchos peces de agua dulce casi más estuarinos digamos o pelo menos en las porciones más bajas de los ríos donde aún hay una influencia de marea en en esta parte costera de América del Sur los anabalaps se caracterizan por tener esta división en los ojos entonces tiene una parte dorsal que se queda tanto la cuerna como la retina son divididas entonces tienen dos partes acá cada ojo entonces va a tener una parte dorsal que quizás está asociada a ver cosas en la superficie entonces esas especies en general se encuentran en la superficie del agua acá vemos el agua entonces esta parte de este ojo está adaptada a iluminación en el ambiente aéreo entonces va a mirar cosas que se queden en el ambiente aéreo mientras esta parte más ventral del ojo de esta divisora está adaptada al ambiente de acuático entonces va a tener adaptaciones para mirar cosas que se quedan dentro del ambiente dentro del agua tiene casi como estos dos ojos que son adaptadas a las características de estos dos ambientes el acuático y el aéreo bueno siguiendo en la de estos cuatro quizás la familia una de las familias más diversas ahí la segunda más diversa una familia bastante importante y así como los cíclidos heroines parece que es una familia también también que se diversificó mucho más en América Central que en América del Sur ¿no? entonces hubo algo similar o sea la familia empezó diversificando en América del Sur después un inmigrante invadió la América Central y el grupo se diversificó mucho más ahí ¿no? hay muchas más especies de poesilíde en la América Central que en América del Sur cuando comparamos ¿no? es algo similar a los heroines de y es un grupo bastante característico por contener esta estructura acá que es el gonofodio ¿no? algo similar que se aparece en los anabelpidios pero no forma un tubito entonces los machos tienen los radios de la aladera modificados también para formar un órgão usado para inseminación ¿no? ellos tienen inseminación es un grupo que posee esta característica de inseminación o sea el macho transfere el esperma para las hembras y ellos usan este órgão llamado de gonofodio de los morfismo sexual bastante grande cuando comparamos hembras y machos de los poesilídeos ¿no? otra característica interesante de este grupo que hay una variación bastante grande en este gonofodio ¿no? podemos ver algunos individuos con gonofodios pequeños algunas especies con gonofodios pequeños y otras especies con gonofodios bastante grandes como esta acá ¿no? se cree que este tamaño del gonofodio tiene una relación con el tamaño de los machos ¿no? entonces especies que tienen machos mucho pequeños machos que son más pequeños que las hembras van tener los gonofodios más grandes como esta especie acá ¿no? ya especies que tienen machos grandes con tamaños similares a las hembras o más grandes van tener gonofodios más pequeños ¿no? y eso puede estar relacionando a la la relación la para rellenamiento la relación sexual de esos peces ¿no? o sea individuos que son grandes utilizan mucho más su fuerza para hacer este acasalamiento esta inseminación individuos que son pequeños machos que son pequeños usan mucho más la oportunidad o sea tienen que ser rápidos ahí y por eso también tienen gonofodios grandes para facilitar esta introducción de espermatozoides en la inca parece tener una quizás una relación entre tamaño de gonofodio y tamaño corporal y el tipo de relación sexual que tiene cada una de estas especies de poicilipos un aspecto bastante interesante entonces como estaba diciendo parece que durante la evolución de la familia hubo algo similar a los heroines algo bastante parecido y acá vemos una filogénea esta es la filogénea de los poicilide acá entonces poicilide es básicamente este grupo acá en donde estos géneros estos grupos que salen de nodos más basales son básicamente grupos suramericanos en azul estos grupos en azul son grupos suramericanos y parece que en algún momento durante la evolución de estos continentes y los contatos entre América del Sul y América Central tienen una historia bastante compleja de diversos momentos donde hubieron posibles contatos durante el senozoico y parece que esto fue una invasión desde América del Sur de la parte azul acá hacia la parte hacia América Central que es o verde o amarillo en algún momento en estos grupos y esto se pasó hace bastante tiempo entonces durante quizás el Oligoceno durante este periodo donde estuvieron acá probablemente durante el Oceno ya hubo esta invasión y de una acá ya los grupos ya están en América diversos en América Central entonces es una invasión bastante antigua que no tiene nada que ver con la formación del íntimo del Panamá que es algo mucho más reciente o sea cuando se formó el íntimo del Panamá durante plioceno o mioceno no hace mucho los poesilídeos ya estaban en América Central entonces esto fue algo más antiguo lo que parece que con la formación del mioceno quizás algunos grupos que ya estaban en América Central como vemos acá pudieron volver a América del Sud o sea el íntimo del Panamá no fue responsable por traer especies de América del Sud para América Central porque esto es una cosa más antigua pero fue responsable por en algunos grupos dentro de poesilídeos para esas especies volver a América del Sur alguna de esas linajes entonces lo que hubo con la formación del línimo la verdad es que linajes que estaban diversificando acá en América Central volvieron hacia la América do Sur es un proceso de evolución bastante interesante y como vemos acá hay muchas más especies de poesilíde en América Central lo que hay en América del Sur acá estos géneros palópticos palosos que esperaron yo creo que micropoesilia también quizás más alguno acá esos son géneros de América del Sur y básicamente casi todo el resto de la diversidad se queda en América Central también quizás asociando esta diversificación con la invasión de ambientes nuevos en bueno y por último otro aspecto interesante en la evolución de este gono de estas estructuras usadas para inseminación ocurre en este género palósero y quizás ocurre en otros grupos también entonces este género tiene una característica bastante interesante que las especies del género pueden tener la papila urogenital femenina posicionada en diversos en diversos sitios en la posición ventral del cuerpo o posiciona algunas especies posicionan la más centralizada hacia la derecha y hacia la izquierda acá es al revés esta es la derecha del pez este es el ventre acá está el lán sólo para explicar y los y vemos que en los machos de estas especies parece tener una característica complementaria de esta en relación a esta dirección de la papila o sea el conopodio del macho tiene esta divisoria acá esta ramificación y a veces tiene ganchos para un lado o a veces tiene ganchos en los dos lados de esta división o a veces no tiene ganchos entonces esto parece estar relacionado con la posición de la de la de la papila urogenital de la de la ingles casi como si fuera un sistema de llave cerradura yo creo que locking key en inglés no sé cómo sería la traducción para el español pero un sistema de llave cerradura donde una posición de la papila de la hembra el macho tuviera que se adaptar con eso y por eso tiene características diferentes para se adaptar a esta posición para hacer la inseminación en las hembras con su gonopoio entonces el sistema del gonopoio las características del gonopoio son muchas veces complementarios a la posición de la papila y esto vemos en esta filogenia acá en estos en estos estos gráficos entonces por ejemplo todos los los que posuen para la izquierda la papila todos los que posuen la papila para la izquierda posuen también ganchos en los dos lados del gonopoio acá ganchos direccionados para para dentro para la porción más 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 dentro del gonopoio déjame sacar un poco de eso listo y esto parece ser como por eso ter ocurrido con 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 durante la evolución o sea cambió la hembra tuve que cambiar el macho también para poder fertilizar listo y eso ocurre a veces con cosas que son para para derecha también por ejemplo con este grupo acá todo este grupo en verde más oscuro acá posue una papila genital para la derecha acá de la de la hembra y parece que todos los machos que posuen un guanopodio que tiene que tiene un ganchito acá en la porción de la porción izquierda acá de este guanopodio quizás también una adaptación para fertilizar papilas que tienen esta posición interesante que vemos estos diferentes tipos de papila en especies que tienen una distribución simpática o sea cuando vemos más de una especie del género faloceros ocurriendo en el mismo sitio ocurriendo simpáticamente son las especies que van presentar diferentes esquemas diferentes esquemas no diferentes características de papilas urogenitales y diferentes características de papilas de guanopodio de los machos entonces parece que esto ayuda estas diferentes características en este sistema de machos y hembras ayudan con que las especies no se abridu como un mecanismo de aislamiento reproductivo para esas especies entonces vemos acá principalmente en estas porciones triángulos esos triángulos acá y pelotitas en general especies de palostras que son simpátricas ocurren simpátricamente son especies que van presentar diferentes características en estos sistemas ya ya especies que no ocurren simpátricamente son especies que no que no que apresenta solo un tipo de papilla no entonces esto puede ser un mecanismo importante de aislamiento reproductivo que sugiere que especies que permita especies simpáticas coexistir sin que hubiera eventos de hibridización parece que estas cosas están evoluindo bastante aisladas no hay eventos de hibridización justamente por esto porque los sistemas reproductivos son bastante distintos en cada uno de estos grupos listo preguntas entonces sobre pseudopoesía enrique tú ya has examinado este trabajo de van der sling y albert 2018 el guía de especies de guianas amazonas y orinoco ahí hay una clave de poesía principalmente de los poesía de amazonas orinoco y guiana yo no sé si el pseudopoesía está ahí tocaría mirar pero es un trabajo bastante bueno tiene claves de identificación y ilustraciones para entender los pasos de la clave de inspiración tocaría mirar yo no recuerdo dónde es el pseudopoesía para ser sincero creo que es solo trondandino quizás no esa sería la sugerencia yo no sé dónde encontrar una clave de poesía que contenga más géneros bueno riboli no entonces seguimos en los ciclos también conocido como la familia de los peces anuales porque muchas de estas especies posuen esta característica que hablamos anteriormente sobre el anualismo acá está una filogenia no tan reciente de este grupo indicando que los grupos más o menos en términos filogenéticos también se localizan en diferentes regiones ahí regiones más altas y regiones más bajas y esto en términos de regiones geográficas también se parece contener algún aspecto biogeográfico ahí o sea una invasión posterior de los ambientes más bajos un comienzo un comienzo de diversificación en ambientes más más altos y después una invasión de ambientes más más bajos y más recientes también esto parece terocorrido durante la evolución de los 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 este anualismo es bastante interesante un aspecto bastante interesante y quizás asociado a esta grande este grande número de especies de este de este grupo básicamente cada cada ambiente cada laguna aislada de otras cada sistema aislado de otras va a tener su propia especie de de revolución son ambientes que no son conectados en general no son conectados ahí durante durante el año y que por esto son ambientes también que van a aislar reproductivamente geográficamente también estas especies entonces cada cada sistema pequeño de eso va a tener su propia especie de revolución y podemos ver acá un ejemplo de un charco de este ambiente temporal ahí está la lagunita que se forma con las lluvias con la llegada de las lluvias está acá es un género llamado austro leves que es muy común muy común pero un poco común sur de brasil uruguay argentina que habita estos ambientes temporales entonces durante el invierno llegan las lluvias 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 en estos ambientes la especie tiene que hacer todo su desarrollo y todo su ciclo reproductivo durante este periodo donde hay agua en estas pozas en estos lagos temporarios y durante el verano esto va a secar y los huevos van a quedar ahí en este sitio hasta que el próximo año lleguen nuevas lluvias y todo el ciclo reproductivo todo el ciclo de desarrollo de esta especie para empezar de nuevo un trabajo que salió hace poco examinando la capacidad de dispersión de los huevos de estas especies que tienen esta característica de que llamamos de diapausa no se quedara ahí en el suelo de estos ambientes parados y desarrollados durante un periodo en su ciclo de vida entonces este trabajo de silva y colaboradores examinaron la posibilidad de dispersión de estos huevos a través del tracto digestivo de aves estos patos acá o gansos no entonces o que han hecho estos autores básicamente examinar si era posible huevos de estas dos especies de astrolédeas y de estos sinopécilos acá de estas dos especies de peces anuales si era posible que los huevos pasasen por el trato digestivo y pudiesen se desarrollar después de pasar en las feces no cuando las feces caen en la agua se desarrollaron de nuevo generando un individuo juvenil entonces esto es un aspecto bastante interesante en términos de biografía de peces que siempre se ha discutido si era posible tener eventos de dispersión a través de aves entonces parece que por lo menos para este caso de los peces anuales una pequeña proporción de los huevos que pasaron por el trato digestivo de estos patos y esto fue un experimento que realizaron o sea pusieron los huevos junto con la comida de los patos y después examinaron las feces de estos patos entonces parece que pelo menos una pequeña porcentaje de estos huevos pudieron se desarrollar después de tener pasado por el tracto digestivo de estos huevos con esto parece posible que si un pato come un huevo de estos de estos individuos y va a voar para una otra laguna estos peces pueden hacer la dispersión a través del tracto digestivo de estos patos es un trabajo experimental que sugiere que quizás es posible esta dispersión a través de aves por lo menos para este grupo de peces turbolides yo no sabería decir para otros grupos esto siempre fue un tema bastante discutible en biografía porque como las especies van a parar en algún sitio por ejemplo los ríos tuvieron que ser conectados en el pasado o quizás se dispersaron y siempre surgió la posibilidad de las aves tener alguna responsabilidad en esos procesos de dispersión entonces aún es un tema discutible pero menos para este caso parece tener algún tipo de posibilidad y esto también esto también describe ahí no describe no es la palabra esto también soporta el facto de estos peces ser encontrados en lagunas bastante aisladas bastante aisladas de los sistemas de drenaje se encuentra ahí peces anuales en diversos sitios donde uno piensa que nunca estuvieron conectados con otros sistemas de drenaje entonces cómo estas cosas llegaron ahí entonces este sistema de dispersión a través de aves sería un posible mecanismo para eso bueno y terminando ciprinodontiformes yo quería hablar sobre un grupo bastante bastante característico acá de sudamérica que son las especies del género orestes que hacen parte de la familia ciprinodontile ok entonces es un género endémico andino y de regiones bastante altas se encontra especies de orestes entre 2.800 y 4.600 metros un grupo que tiene 45 especies no es mucho diverso pero habita grande parte de esas especies habitan esas cuencas del lago Ticicaca en Perú y Bolivia entonces es un grupo bastante interesante puede ser diagnosticado por por la ausencia de las aletas pélvicas por ejemplo es una característica bastante interesante en este grupo se no tiene aletas pélvicas se identifica fácilmente este grupo por esta característica y es un grupo básicamente endémico de esta cuenta y de los tributarios del lago Ticicaca que viven en esas regiones de altas altitudes básicamente no se ve muchas especies cuando llegamos a más de 2800 la diversidad es muy bajita básicamente lo que se encuentra son algunos bagres como se vieron en las otras clases por ejemplo los astrolépidos es un grupo importante en altitudes los propios tricometros a veces se encuentran en altas altitudes también pero de otros grupos son pocas especies y si el género ores sería un ejemplo de especies de peces suramericanos que pueden vivir en estos altos estilos preguntas arón tienes la palabra bueno buen día con todos un gusto conocer al menos por esta modalidad y bueno mi consulta efectivamente es conforme de este género orestias bueno debido a que realmente por la zona andina o la cordillera andina del perú tanto para fuentes o ríos costeros o sea que van hacia el pacífico y tantos otros que van hacia el atlántico tenemos una infinidad de orestias pero cuando uno lo revisa y nota es que a pesar de que están distribuidos distintamente y algunos que no van directamente a la otichicaca parecen ser exactamente lo mismo entonces mi pregunta es estas especies realmente son así de críticas y cómo es que nosotros empezaríamos a distinguirlas unas de otras no sé si me dejé en ver gracias yo yo que sí Aaron buena pregunta entonces yo no soy un grande conocedor de orestia pero yo creo que una posibilidad sería empezar a examinar la genética de estas poblaciones es posible si pensando en el altiplano que estas cuencas estuvieron conectadas no hace mucho tiempo entonces tener por ejemplo especies en ríos que drenan para el lago la misma especia ya que tú mencionaste que la morfología parece ser muy similar a esas cosas tocaría empezar a mirar la genética otra posibilidad que uno puede descartar es la introducción de estas especies en estas otras cuencas quizás las poblaciones fueron removidas y trasplantadas para estas otras cuentas por esto como es un proceso bastante reciente son las mismas cosas tanto y con la genética tú vas mirar esto son iguales genéticamente probablemente fue un proceso bastante reciente y uno logra identificar esto usando dados genéticos yo creo que es una manera de empezar oresia como tú sabes además tiene el problema que muchas especies son amenazadas entonces es difícil de encontrarlas o quizás ya extintas entonces yo creo que hay varios problemas hay varias amenazas a estas especies pero la introducción de la trucha y la introducción del pez rey que son depredadores de estas oresias pueden ser amenazas significantes yo no sé si esto se pasa con oresias pero es posible que estos individuos como son pequeñitos y son son básicamente presas de truchas ahí sean movidos en estos diferentes sistemas ahí para servir de alimentación de estas truchas esto parece que se pasó acá en Colombia con un pez de altitud también que es grúndulos entonces se cree que grúndulos es obviamente nativo acá del altiplano altiplano con de bolivias pero cuando se movimentó la trucha cuando se introdujo la trucha en varios sitios se ha traído individuos de grúndulos también para servir de alimentación y por esto se introdujo grúndulos en diversos sitios entonces quizás tocaría mirar esta posibilidad también y yo creo que examinar la genética de estas horas sería un primer paso ¿qué te parece? este sí es muy interesante lo que usted me dice también consideraría ello pero más que todo eso este desde el libro de Fowler en 1945 al menos para las zonas altandinas de bueno quien le habla es de Cusco Perú por las zonas si escucharon de Machu Picchu queda por ahí por las zonas altandinas este por ahí es donde por ejemplo se describe o se tiene varios tipos de orestias al menos unos tres unos cuatro pero como le digo o sea es casi imposible creer la parte de traslado de especies de un lado a otro primero porque como le digo no hay estudios o no hay muchos estudios relacionados con conforme a las zonas y el interés de las autoridades entonces desde el punto de vista de bueno de algunos que nosotros recién nos empezamos a meter en este mundo veríamos cómo empezar y la parte de la genética es un muy buen punto que usted me está brindando y bueno sería también de ver y conversar más o menos cómo es la metodología de los pasos para hacer ello porque como le explico hay varias orestias que por ejemplo van hacia el río o bueno cuya bueno que nacen en las partes andinas y al final van hacia el madre de dios otras que van hacia el titicaca y en provincia cerca o en departamentos cercanos que otros van hacia el lado costero hacia el lado del pacífico entonces a veces eso causa curiosidad son los neófitos en la etiología pero gracias por su punto por su te hago puede ser que sea una especie diferente es otra cosa que tocaría mirar tocaría mirar la divergencia toca lembrar que Fowler es algo muy antiguo para usar para identificar y tampoco Fowler era Fowler era conocido por ser lo que llamamos de splitter dividía mucho las especies entonces había una orestia con una escama menos en la un rayo menos en la aleta pectoral ya va decidió un nuevo nombre entonces Fowler es conocido por duplicar los nombres de las especies más de lo que realmente existía entonces tocaría lo que toca es empezar a revisar el material más una vez yo creo que muchas cosas nuevas muchas poblaciones nuevas llegaron desde el trabajo de Fowler o desde el trabajo de Lini también de Lini parente que existe con este grupo entonces lo que falta yo creo que son estudios toca empezar y yo creo que la genética y mesmo que use un marcador mitocondrial algo sencillo ya sería un paso interesante para examinar la diversidad de estos grupos sí gracias lo consideraré muchas gracias listo seguimos entonces bueno hasta acá hablamos mucho de grupos que ya principalmente estos cipos de uniformes que son grupos que ya están en algún tiempo en aguas dulces para terminar esta última parte de la clase gustaría de hablar de algunos grupos más que son más recientes son resultados de invasiones marinas más recientes entonces durante el proceso de evolución del continente suramericano tuvieron en estas partes bajas principalmente en esta parte norte del continente suramericano varias invasiones marinas y crees que estas invasiones con ellas atraído varios individuos de linajes que son básicamente marinas y con esto la posibilidad de la invasión de aguas dulces con estas invasiones marinas en estos ambientes continentales entonces por ejemplo en el océano durante el océano hay más o menos 40 millones de años segundo estas estas reconstrucciones ahí en Hornet y Westland tuvieron tuvieron pelo menos invasiones marinas en la parte oeste acá del continente noroeste también en la parte más norte acá o que hoy conocemos como la Venezuela más o menos los llanos ahí aparte del Orinoco también tuvieron tuvieron invasiones durante el oligoceno principalmente en esta parte norte del continente acá y también hubo un sistema llamado PEBAS que era más o menos un sistema como si fuera algunas partes de agua dulce algunas partes esclarinas algunas partes marinas entonces un sistema que tuvo bastante un sistema bastante dinámico y bastante heterogéneo en términos de su calidad de agua entonces el sistema PEBAS durante el mioceno duró bastante tiempo principalmente en esta parte baja de la Amazonía y Orinoco y se cree que se puede ser responsable también por la invasión de algunos de esos grupos de los ambientes marinos lo que este trabajo de Bloom y Lovejoy que examinó fue el tiempo de divergencia de estos linajes marinos para los linajes de agua dulce y examinar cuál de estos eventos fue responsable por las invasiones de esos grupos en agua dulce se nota acá cuando se examina este eje de millones de años que en realidad hubieron varios hubieron eventos distintos en periodos distintos invasiones de grupos distintos obviamente pero también en periodos distintos entonces el Mioceno y el Lago Pebas no parece tener sido el principal responsable por estas invasiones marinas el sistema Pebas parece que los grupos que invadieron veniendo del ambiente marino ya existieron anteriormente la excepción quizás acá es el Pese Globo este grupo del Pese Globo Colomesos y quizás los Cianidios también que invadieron ahí más o menos en el Mioceno pero además de eso cuando se examina todos los otros grupos casi todos los otros grupos aquí los Belónidos y Belónidos tenemos dos grupos los Clopeídeos los Pritigacerídeos dos grupos también las Sardinas los Engraulidídeos y las Rayas parecen ter sido eventos más antiguos o durante el Oligoceno o durante el Eoceno entonces quizás asociados a estas otras invasiones marinas pero no asociadas a la formación del sistema Pebas ¿listo? en general son cosas más invasiones más antiguas la sensación es también de este Half Big del Uniforme que es algo bastante más una invasión bastante más reciente bueno vamos hablar sobre algunos destos grupitos ahora que ya sabemos la historia de su invasión el primer grupo que traigo acá son los Belónidos un grupo bastante poco diverso en Águas Azul con cerca de alrededor de ocho especies más o menos y tres géneros Belónio que es casi como una miniatura en Águas Azul tiene dos especies y que posee esta característica muy interesante de que solamente la mandíbula inferior es alargada acá es larga la mandíbula superior es bastante corta entonces quizás esto es un aspecto relacionado con la ontogenía de estos peces los Belónidos en general los individuos jóvenes de estos otros géneros de Potamohaf y Chiosuro posuen este desarrollo acá también o sea la mandíbula inferior durante la ontogenia se desarrolla primero y después va a haber el desarrollo de la mandíbula superior y quizás el Belónio es resultado de un que llamamos de truncamiento de una parada en estos desarrollos ya que es un individuo pequeño que se queda adulto y se reproduce en tamaños bastante pequeños un proceso evolutivo donde este desarrollo se paró en algún punto por eso no tiene estas dos mandíbulas de la mandíbula superior desarrolladas como podemos ver acá en esta filogenia por lo menos dos eventos distintos de invasiones marinas entonces todo este grupo que tiene Potamohaf y Belónio forma un grupo monofilético listo que representa por lo menos una invasión en aguas dulces pero otro género que tiene dos o tres especies en aguas dulces también representa una otra invasión del ambiente del ambiente marino en aguas dulces listo por lo menos dos eventos seguimos acá hablando sobre los peces globos otro grupo también que invadió las aguas dulces sudamericanas y es un grupo poco diverso con por lo menos unas tres especies en aguas dulces sudamericanas como podemos ver la familia tetrodontide y el grupo de los peces globos todos incluyen grupos básicamente en grupos marinos acá entonces todo esto son familias marinas y tetrodontide tiene algunos representantes en aguas dulces este es un caso de esta pequeña radiación en aguas dulces y como vimos como vimos en la otra diapositiva donde teníamos los tiempos de estas invasiones este grupo parece sí tener origen en el mioceno o sea los colombios de aguas dulces invadieron invadieron este ambiente alrededor del periodo del mioceno algo un poquito más reciente cuando comparamos con los otros los estos globos son bastante característicos tienen esta característica de se llenar se quedan como una pelotita se llenan de aire o de agua dependiendo de que ambiente esté y por eso mismo possuem algunas adaptaciones para se llenar y crecer de tamaño por ejemplo no possuem pélvicas aletas pélvicas y tampoco possuem aletas costillas entonces son algunas características de este grupo que les posibilita llenar y desllenar sin problemas más grandes les uso esto básicamente para evitar la depredación entonces comer un pez globo de tamaño y comer un pez globo lleno de agua o aire es algo un poco más difícil por el tamaño el pez tiene que tener una boca más grande entonces con esto logro muchas veces evitar la depredación por esta característica bastante peculiar de este grupo los cianidos también es otro grupo importante ahí en aguas dulces tienen un poquito más de especies ya cerca de 21 divididos en 4 géneros entonces característica de los cianidos bastante peculiar es la presencia de esta línea lateral que se sigue hacia los rayos de la letra caudal entonces es bastante peculiar de los cianidos y pueden ser identificados por esta característica antiguamente los cianidos eran considerados persifones persifones está acá abajo yo hablé sobre este problema sobre este problema de la clasificación de los persifones muchas de estas familias eran incluidas en persifones persifones es lo que llamamos de un de una bolsa basuleiro básicamente lo que no se sabía donde caía no tenía esas espinas así era un acantomorfa más general no se sabía donde iba en la filogenía se ponía en persifones este trabajo de Betancourt fue importante por eso por definir lo que en realidad es persifones y ahí él definió como un grupo más pequeño y básicamente otras cosas o se quedaron en otras órdenes o se quedaron como cianides como que llamamos en ciertas sedes uno se sabe la posición se sabe la posición filogenética pero no se usa eso para no se tiene una idea de la clasificación muy definida no se sabe qué orden está entonces los cianides las corvinas de agua dulce siguen siendo como ciertas sedes en la filogenética y acá podemos identificar cuatro pelo menos cuatro géneros acá en Sudamérica la jocum que son corvinas en general con tamaños más grandes tienen esta boca bastante característica bastante grande los otros géneros tienen bocas un poco más inferiores como podemos ver acá aquí es un género con pocas especies tiene unas barbillas acá bastante características ¿no? Paciurus quizás es el género más diverso en términos de especies en estas aguas dulces y este género es monotípico o sea tiene una especie solo es petquilipín entonces eso es la diversidad que tenemos acá de corvinas en algodús también lembrando que este grupo probablemente invadió las aguas dulces en el mioceno y se diversificó desde ahí entonces quizás este sistema PEBAS fue importante para importante para la invasión de estas aguas dulces pero también importante en el comienzo de la diversificación de estos grupos probablemente empezaron a diversificar en este sistema PEBAS durante el mioceno ELEOTRIB otra familia que está en los GOBIFORN GOBIFORN tiene una familia muy importante que es GOBIB y GOBIB tiene algunos representantes en aguas dulces pero en general son aguas dulces así más costeras más próximos a ambientes estuarinos y realmente dentro de GOBIFORN hay grupos que van llegar a porciones más altas ahí en la cuenca amazónica por ejemplo solo estos dos géneros acá Leptofilipno que fue descrito hace poco por Roberts con dos especies un género bastante pequeño considerado una miniatura y Microfilipnos que es otro género un poquito más más diverso con cinco especies son géneros son especies que llamamos de zamófiles o sea se encuentran en la arena se asocian a ambientes arenosos y también possuyen camuflajes asociados a esos ambientes entonces individuos bastante claros ahí con los múltiples pretos coloridos bastante característicos de peces que se intentan camuflar con fundos arenosos es una familia de de estas especies que llegan en posiciones más continentales básicamente dos géneros que son miniaturas bastante pequeñitas que se encuentran en aguas dulces también el género áqueros áqueros es un género bastante importante que se encuentran en aguas dulces pero en porciones más continentales yo creo que estos dos son más encontrados apionics y hipoclinas bueno características de estos adquiridos de aguas dulces entonces los ojos como ustedes saben los lenguados hacen una durante la evolución durante su ontogenia hace una migración de los ojos entonces el ojo está en este lado en juveniles y tiene que hacer una migración hacia este lado que va a ser el lado dorsal la parte que se queda dorsal de este pece pero durante la autogenia aún es el lado derecho del pece básicamente es el lado derecho del pece pero va a quedar en la posición más más para arriba entonces estos acrílices hacen esta migración del ojo y el ojo se queda en el lado derecho del cuerpo los dos ojos se quedan en el lado derecho entonces este ojo del lado izquierdo va a hacer esta migración las aletas dorsal y anal son separadas como vemos acá un poquito separadas de la aleta caudal las aletas pectorales son pequeñas o ausentes y varían entre 15 y 30 centímetros como los los lenguados los géneros apionictis y hipoclinemos se diferencian por esta característica de los rayos dorsales llegaran llegaran estos son los rayos dorsales llegaran hasta una porción más anterior en el cuerpo o llegar en la porción más posterior entonces apionictis creo que los rayos dorsales llegan más hacia acá y no estoy equivocado y hipoclinemos un poquito menos entonces estos dos géneros pueden ser diferenciados por estas características y por último para terminar no menos importante los los simbranquidos es un grupo ahí con en suramérica con pelo menos tres especies conocidas pero crees que esta diversidad va a llegar a un número mucho más grande entonces examinando ahí tanto la genética de estas especies como también la morfología se ve que hay muchas más especies de simbrancos que están para ser descritos entonces un grupo que fue bastante negligenciado por este histórico por esta evolución de la taxonomía de grupos suramericanos y que solamente hoy en día son tres especies conocidas pero crees que esta diversidad puede llegar hasta números mucho más grandes entonces características de la familia de los simbrancos de la familia simbranquide ellos no tienen letras pectorales y caldales entonces básicamente no tienen letras yo creo que tiene alguna especie de algún resquicio quizás de una letra dorsal acá pero básicamente no no tiene letras son bastante resbalosos también es muy difícil de coger un simbranco de la mano porque son bastante resbalosos ellas ellas tienen ellos tienen las membranas branquiales fundidas formando una única abertura branquial es un hueco de la abertura branquial acá en estos simbrancos desde ahí su nombre sim junto y las aberturas branquiales las dos aberturas branquiales juntas digamos son respiradores aéreos o sea necesitan respirar el aire atmosférico y hacen los cambios gasosos los cambios de aire en su boca y su faringe que son altamente vascularizales se utilizan esas porciones del cuerpo para hacer los cambios gasosos y varían bastante de tamaño hay especies que llegan yo creo que más de 60 centímetros yo creo que por lo menos acá como vemos 80 centímetros ya vi simbrancos de casi un metro de de tamaño de largo total son peces que van a llegar a tamaños bastante grandes y en general por esta característica de esta respiración aérea viven ambientes también bastante pantanosos ambientes laterales de estos ríos pero algunas especies sí pueden encontrar hasta mismo entre las piedras de rápidos entonces tienen también una grande diversidad ahí en términos de los hábitos que pueden ocupar que bueno no olvidé de algo yo creo que es una clase bastante bastante llena ¿no? ¿qué nos faltó? sí bastante extensa y poco tiempo ¿no? entonces llega una yo tenía más un minuto pero llega una hora que la la cabeza ya no ya no hay más espacio entonces preguntas usamos estos minutos finales para hacer algunos comentarios y yo empiezo por los comentarios del chat entonces ¿no? Enrique ¿qué trabajo yo puedo compartir qué trabajo que yo mencioné yo mencioné algunos yo no sé de qué en específico tú estás hablando quizás el trabajo de las invasiones marinas ¿no? es un trabajo creo que eran sobre los poesílidos me parece los poesílidos sí yo yo creo que puedo tú tienes mi correo yo voy a escribir acá mi correo en el chat pitiago arroba raveiriana punto du punto ceo entonces me me escribe que yo te yo te envío este es un capítulo de libro más a ver que más de pregunta dale a hacer pregunta es que tiene una duda respecto a los ciclos formes porque se dio la separación y además de la línea lateral que otro carácter puede ayudar a diferenciarlos ok a ver déjame compartir la pantalla que tenía mira cambios de la clasificación Oscar de cicliformes surgieron debido a las posiciones genéticas de estos grupos entonces vemos que los perciformes este de acuerdo con la definición de Betancur y colaboradores este grupito este cladito este clado más abajo en amarillo ahí y esto está en un grupo llamado eupercario creo entonces todo este grupo grande se llama eupercario si vemos la filogenia de los peces eu ah no eupercario no percomorfaria percomorfaria es un grupo distinto de ovalentaria ok y los cíclidos son un grupo que están dentro del valentario no entonces filogenéticamente no son grupos relacionados ok o yo llamo todo de perciformes y yo creo que no es una buena buena idea o ya que estos grupos no son relacionados con perciformes yo tengo que cambiar la clasificación entonces no sé la opción que Betancourt resolvió fue llamar solo los cíclidos de una de su propia orden cicliformes no para destacar que no son perciformes la idea es decir mira no tiene nada a ver con filogenéticamente con perciformes yo creo que esto es una fue una opción y me parece me parece buena en términos de clasificación cuando uno intenta describir la filogenia en términos de una clasificación en grupos monoflépticos además de características yo creo que una característica importante para definir los cíclidos además de esas cosas de línea lateral que ya habíamos hablado son estas estas mandíbulas paringianas fusionadas o sea hasta el último arco branquial hay los huesos en la parte ventral hay plaquitas de dientes placas de dientes que se fusionan en la mitad la derecha está fusionando con la izquierda esa es una característica que aparece en otras especies en otras acantomorfas pero no acantomorfas que son aproximadamente relacionadas con los cíclidos entonces esta sería una característica interesante para distinguir los cíclidos de los demás grupos en aguas adultas contener estas placas paringianas fusionadas en la porción mediana pondría más esta característica para distinguir los cíclidos listo gracias y otra cuestión es que no sé si escuché pero mientras me estaba fallando un poquito cicliformes sigue siendo una única familia o tiene registros de otra creo que alguna vez leí que había otra familia pero no estoy seguro yo creo que si Oscar mira acá hay otras familias próximas de ciclides entonces ciclides de grupo hermano de esta familia de grupo de peces marinos que es polidictiva y esto es grupo hermano de policentrida que es la familia de los peces hoja ¿listo? entonces quizás esto todo podría se llamar cicliformes ¿no? yo no sé cómo esto se quedó al final porque acá se llama ciclomorphy ¿no? tengo que mirar cómo está esta clasificación hoy en día pero yo no sé puede ser que solo ciclides sean cicliformes o quizás estas familias más o menos próximas también son cicliformes pero yo no estoy seguro si esto se cambió algo ¿listo? listo profe muchas gracias bueno más algunas resolviendo las dudas en el chat acá entonces profesor Otto comenta sobre las especies de oreses ¿no? que fueron terminadas ahí por la introducción de la trucha yo creo que sí yo creo que además por el pez rey quizás yo no tengo mucho conocimiento quizás alguna otra persona en el chat nos ayude pero creo que el pez rey odontestis ahí bonariense cosas así también fueron introducidas en estas porciones ahí en estos lagos de autotil y pueden ser responsables ahí también porque comen los doretos las truchas también entonces yo creo que no sé si solo esos son responsables pero sí probablemente tiene alguna importancia en la extinción de estas especies ¿no? si está Katia en comenta entonces quizás no hay datos de extinción porque faltan más estudios pero al menos en Perú se ha visto el desplazamiento de Orestes debido a la presencia de truchas en diversas zonas autonilinas donde ya no se ve o raramente se ven esos especies un ejemplo de estos desplazamientos desde el lago de Junín en Perú sí entonces yo creo que muchas especies están amenazadas o quizás ya hay distintas por esta introducción de la trucha o sea no tiene otros ambientes donde estas especies pueden ir ya que son cosas también de altitudes entonces no logran se dispersar entonces por eso esto se torna una amenaza bastante grande para estas especies de Orestes yo creo que falta trabajo taxonómico también para saber realmente cuál es la diversidad de este grupo como había comentado el otro colega en los comentarios entonces toca estudiar estas especies Enrique comenta que en Ecuador algunas especies del género sinóseo entran a los ríos del occidente sí sinóseo es otro género de cianida bastante común en esas posiciones costeras ahí ambientes de estuarios entonces yo creo que sí puede entrar principalmente si tú piensas en Ecuador no hay otras especies para competencia para competir con estos estos cianidos entonces esto facilita que muchos de estos grupos marinos entren más adentro de ambientes de ambientes de agua dulce entonces quizás eso se ocurre por eso yo creo que en la cuenca amazónica sinóseo también va por lo menos en esa zona que tiene influencia de marea ahí se entra en la parte baja del río de la amazona bueno si los cianidos viven en escalaciones hacen cuevas principalmente en las orillas de estos ambientes ahora pide la lista de asistencia acá Tatiana si tiene ahí ya está ahí faltarían los mojílidos por ejemplo sí yo casi tuve que elegir algunos grupos de mojílidos de fuera agonóstomos es otro grupo también agonóstomos montículos que se encuentra principalmente en esos ríos que tienen bastante influencia de peces marinos esas porciones barras a veces no tan barras así de estos ríos cuando no hay una fauna endémica de grupos de aguas dulces estas cosas como los agonóstomos los grupos marinos o suarinos entran bastante en los sistemas de aguas dulces la cintura sí en algunos yo creo que yo creo que colomésios por ejemplo no tiene una cintura pero no tocaría mirar hay una descripción reciente de un colomésio colomésio tocantinenses que tiene algunos aspectos oseológicos quizás uno podría encontrar ahí se pone colomésio tocantinenses ahí en google en cuanto pero yo creo que además de las aletas toda la cintura que está reducida o no existe cómo mostrar estos cimbrancos lo has visto en fondo de arena y fango pero muy pocas veces has podido capturar mira cimbrancos en general los más grandes caen en anzuelo entonces uno podría capturar con anzuelo y carnada eso a veces sale o si no quizás chinchoros redes pequeñas ahí en la vegetación en esta parte también muchas veces se captura cimbrancos utilizando esta metodología y también pesca eléctrica pesca eléctrica es otra bastante interesante se ve porque el cimbranco sale de su eco a veces si uno da la descarga cerca de estas cuevas que el profesor Roto comentaste los peces salen para la agua entonces uno pesca eléctrica en general captura bastante cimbrancos yo he visto un aumento de cimbrancos en colecciones asociados al uso de la pesca eléctrica es otro equipo importante para capturar cimbrancos si es posible usar si muy complicado de hablar muchos grupos poco tiempo yo elegí algunos ¿no? y redes de manos y redes de arrastras y captura es difícil porque es muy rebaloso hacer hacer muestreo de tejido en un cimbranco porque primero no tenía aletas entonces no tenía una aleta para cortar entonces toca 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 abrir un pedazo del muslo del músculo y sacar y es extremadamente difícil entonces muy difícil de hacer muestreo de tejidos también y sin brancos en la anestesia demora mucho la anestesia y la eutanasia o anestesia usando clavo de olor por ejemplo como se usa eugenol demora bastante tiempo para se quedara necesaria otra dificultad si yo pensaría el mismo Pablo yo creo que que esta familia marina es un grupo con especies muy angliformes así que tiene un formato de angliformes un poco yo creo que sí podría estar ahí cicliformes si el perrer entonces el odontésio bonariense creo que es bastante introduzido y son peces que llegan a un tamaño más o menos grande entonces quizás puede ser responsable por comer los orestes en el lago de cicar yo hablé de cianida yo no hablé de emulida y centropomida centropomida son los roalos también un peces que no va a ser encontrado una porción muy continental ¿no? más más un comentario acá de cátia sobre los odontés listo David gracias sí había truchas en su estómago ¿no? entonces probablemente tanto la trucha como el pfg tienen más responsabilidad en el desaparecimiento de esas especies nativas toca ser más rápido que la conservación de orestes depende mucho ¿no? de tener una taxonomía bien resuelta y conocer sus distribuciones ¿no? tanto histórica y yo no sé si las colectas históricas son tan buenas para hacer algo de eso pero tocaría ¿no? tocaría hacer algo urgente por esas especies para en términos de conservación ¿no? primero que uno no considera que no se conoce ¿no? como la taxonomía es bien resuelta ¿no? yo no sé si las especies están amenazadas o no entonces tocaría yo creo que orestes necesita un trabajo de taxonomía usando dados moleculares para delimitar las especies es bastante bueno Pablo pregunta acá ¿se hay algún estudio en donde se compara la tasa de expresión entre grupos emparentados que tengan hábitos catágrimos otros que sean exclusivos de aguas continentales? yo creo que sí Pablo el mismo trabajo de biografía que les mostré ahí el primer autor es David Bloom yo puse el chat hay un trabajo que examina tasas de especiaciones yo creo que en peces reyes también de peces que son de agua dulce y peces que son marinos o peces que hacen la migración lo que me parece que no hay tanta diferencia así entonces básicamente las tasas de especiación son similares entre estos dos grupos de peces reyes y hay un trabajo bastante importante también de como se llama el primer autor que compara tasas de especiaciones entre grupos marinos y grupos de agua dulce y básicamente en general no hay una diferencia muy grande lo que pasa que hay pocos grupos de agua dulce que sí que tienen una tasa de especiación más grande que es básicamente ostario físico es un grupo que salió de las aguas marinas y la tasa de especiación aumentó mucho un alinaje que invadió aguas dulces entonces en este grupo tenía un cambio pero en general tampoco se ve un cambio tan grande de tasas de especiación déjame lembrar no es Bloom es bueno yo 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 pienso y quizás me sale listo Enrique gracias gracias por el comentario no tanto en las posiciones bajas como había comentado 200 metros arriba del nivel del mar es bastante bastante grande no si yo tuve que elegir algunos algunos grupos entonces dejé los robados de fuera y yo creo que eso puede estar relacionado a esto la diversidad de ecuador es baja en los ríos del pacífico si comparamos por ejemplo con los ríos de la amazonía quizás por esto mismo gracias Tatiana dan roboto eso mismo se compara ahí las tasas de especiación entonces mira ahí yo creo que no hay en general no hay una diferencia grande entre las espacios de especiación y la diferencia más grande estaría es por causa de los osterofís ese es un punto en la filogenia que simplemente se diversificó hartísimo entonces pero en general si uno compara cada una de esas invasiones de agualuces por ejemplo esas invasiones que yo hablé hoy de los grupos llamando vicarios no hay una grande diferencia no buenas más preguntas si no creo que si quedamos por acá en las rayas no sé Oscar yo no sé si hay tanta diferencia quizás tú dices de la tasa de especiación quizás sí en las rayas sí este trabajo de de la voz que no sé si usa rayas se incluye las rayas también pero hablando de rayas no importa motricone de nuevo el grupo hermano de pota pota motricone tiene dos especies solamente no el pota motricone ni que es el género nuevo que fue descrito hace poco para contener dos especies del género imantura que se llama el género chiracura es el grupo hermano de todas las rayas de agua dulce pero en estos trabajos de diversificación toca comparar otros nodos en la filogenia toca comparar los grupos los nodos más basales que estos grupos que estamos hablando yo no sé si otras familias grupos hermanos de pota matricone no tienen tasas de especiación tan similares a los pota matricone de agua dulce no sé si hay un trabajo así pero me parece que quizás no hay tanta diferencia en la tasa de especiación más algo preguntas comentar cualquier cosa escribe el chat yo quería hacer un comentario pues a ver a mí me parece que este tema de todos modos es está pues digamos que los límites que usted pudo darle son difíciles de determinar pueden ser muy difusos en nuestro ambiente donde tenemos zonas tan lluviosas y que muchos de los ríos que llegan a desembocar al mar salen con tanta tanto caudal que permiten que muchas especies pues tanto las dulceacuícolas lleguen casi que hasta el borde del estuario como también permiten ocasiones pues que que algunas especies marinas que tienen esta tolerancia al agua dulce puedan penetrar por los ríos mucho pues mira por ejemplo acá en el chat decía un compañero que que tiene registros de algunas especies que suben hasta 200 metros sobre el nivel del mar entonces yo pienso que que es un tema todavía que falta mucho por investigar en nuestro espacio suramericano y que puede darnos muchas sorpresas no sé es una impresión que tengo y no seguro fue difícil delimitar los grupos que iba a contener ahí yo seguí más o menos y saqué algunos del libro del guía de especies de Amazon y yo seguí ahí y mire pero los grupos que tenían una distribución solamente costera yo resolví sacar yo creí que iba a ser mucha información solo para comentar hay tiburones que llegan hasta creo que Leticia o pelo menos Manaus en Brasil entonces hay grupos marinos que llegan mucho más adentro en porciones continentales tanto bullshark tiburón toro creo no sé y contra los prístides los tiburones sierras entonces esos grupos tendrían que estar ahí si llegan hasta Manaus o quizás hasta Leticia son grupos que podrían ser considerados agua dulce o pelo menos los dos entonces yo más o menos elegí los grupos que hacen su reproducción tiene todo su proceso solamente dentro de aguas dulces esa fue mi dirección pero está está correcta esta tiburón ahí podría contener más una media hora de clase creo por lo menos y avos que es un gorilio también llega un poquito más adelante profesor sí muchísimas gracias por todo este espacio que nos brindó muy importante pues y nos deja aquí una puerta abierta a todos para poder seguir conociendo todas estas especies que tenemos aquí en Sudamérica muchísimas gracias y pues como le he dicho yo a los otros profes esperamos de verdad poder replicar este espacio que hemos abierto aquí para este curso de sistemática biogeografía de peces en Sudamérica de peces dulceacuícolas lo quisiéramos seguir pues desarrollando en los próximos años y ojalá pues podamos de verdad todos los participantes y profesores poder vernos y conocernos y poder ver los peces pues realmente en vivo y en directo y tocarlos y mirar todas esas estructuras que ustedes nos han mostrado virtualmente listo aquí también hay otros comentarios profes si quiere verlos yo agradezco Tatiana la invitación y creo que sería una buena idea seguir intentando hacer algo casi que anual de este curso yo creo que es una importante oportunidad para los estudiantes y principalmente este momento virtual nos brinda la posibilidad de llegar hasta sitios más lejanos que se fuera en un sitio que todos tendrían que venir a Colombia fue una edición bastante interesante yo dejo mi correo acá en el chat por si caso quiero no sé quiero entrar en contacto tengo alguna duda sobre la clase de hoy quiero me preguntar alguna cosa yo estoy disponible yo sigo disponible a ustedes me escriban que yo voy a responder con mis posibilidades bastante contento y si caso tengo interés si alguno de ustedes tiene interés en investir si es la área de investigación biografía o sistemática que les guste yo también me quedo disponible que entre en contacto yo estaría contento si posible orientar algún estudio entonces me quedo disponible para cualquier cosa que necesiten y agradecer tengo varios mensajes acá agradecer a ustedes en realidad que participaron bastante de las clases fue bastante chévere tener varias preguntas porque así la clase se queda un poco más dinámica se queda un poco aburrida para ustedes y para nosotros entonces es bastante interesante ver estos comentarios de 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 ustedes acá mira Bolívar aún es muy bajito para mí esto toca ser Valle de Calca ¿no? Goyacá eso sigue abos siguen siendo un pez suarino marino en caso ¿listo? si usted mira las distribuciones en el guía de Orinoco tú vas a ver que abos solo se encuentran en las ecoregiones más costeras también ¿no? entonces yo yo mire los bobillos ahí y por lo general estaban hasta parte baja por ejemplo en la Amazonia en el Amazonas se tiene la influencia de marea hasta la la boca del río Tapajós más o menos en Brasil ¿ok? entonces hasta ahí tú ves varias cosas varias cosas que tienen ahí orígenes marinas o que son encontradas en ambientes escolarinos llegan pero después de ahí disminuí bastante los números de estes que pasan entonces quizás mi definición de algo dulce se dio más o menos ahí pero pero sí gracias Enrique por tus comentarios y gracias a todos ustedes por la participación cualquier cosa yo quedo pendiente ahí por correr entre en contacto listo Tatiana muchísimas gracias profe muchísimas gracias de verdad por por compartirnos todo ese conocimiento y dejar abierta la puerta para que los los compañeros que están aquí asistiendo al curso puedan entrar en contacto con ustedes y ojalá pues yo pienso que lo más más maravilloso de todo esto es que estamos presentes aquí varios países y ojalá podamos de verdad hacer redes de investigación para que unamos esfuerzos y capacidades y competencias y todo lo que mejor tiene cada uno para que aprovechemos nos aprovechemos y de verdad esto concluya en la conservación de nuestra gran diversidad muchísimas gracias profe por estar acá presente siempre bienvenido sabe que ahorita vamos a continuar el curso ya en la parte práctica si usted desea asistir también lo puede hacer muchísimas gracias 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 a todos